El avance de la tecnología y su aplicación en la vida diaria han provocado que la industria de los smartphones crezca a pasos agigantados. A través de nuestros teléfonos móviles hacemos de todo, porque también utilizamos aplicaciones que facilitan muchas tareas, y otras muchas nos permiten incluso entretenernos. Pero atención porque un estudio acaba de revelar un dato que no nos debe divertir. El 77% de los andaluces no podría vivir sin su teléfono móvil y lo utiliza casi durante cinco horas diarias. Puede que usted no lo sufra, pero muchos podrían estar frente a un síndrome llamado nomofobia, un trastorno que padece sin saberlo la mitad de la población y que viene a significar miedo a quedarse sin batería después de pasar todo el día fuera de casa, lo que provoca ansiedad y nos hace desear el momento en que volvamos a enchufar el teléfono móvil. Este término puede llegar a afectar a la salud física y los profesionales sanitarios. Ya advierten de que existe la wasapitis o la selfitis, sobre todo en la población que más utiliza el móvil, como son los jóvenes.